Hola, hola amigos, este proyecto es genial y es muy fácil construirlo. Es una mesa para fresar este tipo de rejas que se pueden ocupar como elementos decorativos en distintos tipos de proyectos. Por ejemplo, se podría hacer el interior de una puerta de un mueble o también un apoyabasos. Se puede fresar también de forma diagonal ocupando este pequeño accesorio. Todo esto se los voy a mostrar cómo se puede construir en este video. Esta idea no es mía, la vi en un video de TikTok, pero me pareció súper interesante poder desarrollarla y explicar cómo fabricarla. Este video cuenta con el auspicio de pegamentos Pegatank, que es un producto que he usado varias veces en mi taller, así que lo puedo recomendar con toda confianza. Es un pegamento epóxico que viene en dos componentes que se deben mezclar para poder usarlo. La ventaja que tiene este pegamento es que pega rápido y de forma muy resistente. Y una vez que ya está seco, puedes trabajarlo. ¿Qué significa esto? Que lo puedes lijar y también lo podrías pintar. Lo que estoy haciendo aquí es un extensor o barra para conectar mi cámara a un soporte. Y necesitaba que quedara firme, por eso ocupé este pegamento y también que se viera presentable. Así que ahí pueden ver que lo pinté. De esa manera pude lograr un extensor o barra firme y presentable. Esto lo usé en el proyecto de la bicicleta con un taladro, ya que necesitaba sacar algunas tomas y tenía que asegurarme de que la cámara quedara firme. Así que muchas gracias a los amigos de Pegatank. Ahora volvamos a nuestro proyecto. Lo primero que tienes que hacer es fabricar una especie de cubo o cajón que es el cuerpo de nuestra mesa de fresado. Yo lo construí ocupando un MDF de 15 milímetros y ocupé piezas de 28 por 28 centímetros. Es importante que la cara del frente solamente le pongas un listón arriba y abajo para que tengas el espacio abierto para poder manipular la fresadora. Ya que este es un proyecto sencillo, se podría haber hecho algo más elaborado y ponerle, no sé, un botón de encendido. Pero creo que no es necesario, ya que como la herramienta queda al interior, simplemente con el mismo interruptor de la herramienta lo haces funcionar. Para darle más refuerzo, tienes que instalar tornillos, aparte del uso de la cola fría. No necesitas replicar las mismas medidas que yo estoy usando, ya que eso va a depender de tu necesidad. Yo estoy construyendo una mesa de fresado pequeña. De hecho, la superficie de fresado es de 30 por 30. Pero si tú quieres fresar rejas más grandes, vas a necesitar entonces aumentar los tamaños de tu mesa de fresado. Ahí estoy haciendo la perforación en el centro de un MDF de 30 por 30 que tiene 9 milímetros de espesor. Esa es nuestra cubierta de nuestra mesa de fresado. Lo siguiente es desmontar la base de tu fresadora o router. Dependiendo del tamaño de tu proyecto, vas a tener que ocupar o una fresadora de palma, que es lo que hice yo, o una router de superficie si quieres hacer una mesa más grande. De esa manera puedo hacer las marcas para hacer las perforaciones para poder fijar el cuerpo de la router o fresadora a nuestra mesa de trabajo. Aquí, dependiendo también del modelo, vas a tener que hacer algún tipo de perforación. En este caso, yo hice perforaciones ocupando una broca CRE, por el tipo de tornillo que tenía mi router. En otros casos, seguramente vas a tener que usar una broca avellanadora para poder instalar los tornillos y de esa manera conectar el cuerpo de la router a tu mesa de fresado. Ahora voy a instalar o voy a unir la cubierta, donde pueden ver que ya está fija la base de la router, al cuerpo o la estructura de mi mesa de trabajo. También ocupé cola fría y le puse las prensas. Lo que viene a continuación creo que es el punto más importante de este proyecto para que funcione. Tiene que ver con fabricar un listón, que el ancho de este listón tiene que tener el diámetro de la fresa de corte que estás ocupando. Yo estoy ocupando una fresa de media pulgada. Entonces, el ancho de este listón es esa misma medida, media pulgada. Tuve que hacerle unos pequeños caladitos para dejar el espacio para los tornillos y poder liberar la base de router si la requiero ocupar en otro proyecto. Como les decía, este punto es súper importante, ya que cuando hacemos el fresado de uno de los canales, tiene que correr por el listón que instalamos que va a funcionar como guía. Entonces, es por eso que tiene que tener la misma medida, aunque debe ser, no sé, un poquito menor para que pueda deslizarse sin problema. Y de esa manera, entonces vamos haciendo el fresado de la reja, sin la necesidad de tomar ninguna medida ni mover nada de nuestra mesa. Simplemente nos vamos trasladando, ocupando ese listón como guía y nos vamos moviendo por los distintos canales. Luego, lo que tienen que hacer es dar vuelta el trozo de madera que están fresando y fresar de forma perpendicular al primer fresado. Y de esa manera, se va logrando esta forma de rejilla. También aquí, otro punto importante, es la altura de nuestra fresa de corte. Yo lo que estoy haciendo ahí es fresar un MDF de 9 milímetros de espesor. Entonces, lo que hice fue levantar la fresa de corte 5 milímetros, ya que 5 y 5 da 10 y es más que 9, entonces eso significa que el fresado va a quedar traslapado. Ahora lo que voy a hacer es fabricar la pieza o accesorio que me va a permitir hacer un fresado diagonal. Lo que tienen que hacer es marcar en la parte central de esta pieza una distancia que es la misma del diámetro de la fresa de corte, que en este caso es media pulgada. Y luego que tienen ese punto, en la parte central de la madera que están ocupando, tienen que trazar dos líneas en 45 grados para que pueda quedar una parte central en 90 grados. Y de esa manera, esta pieza te va a servir como guía. Ahí la terminación se la di con la sierra japonesa y también después con un formón, que se me olvidó grabar esa parte del formón. En esta parte, amigos, tienen que tener bastante cuidado, ya que recuerden que están fresando. En este caso yo bajé las revoluciones de la máquina para no trabajar y no quemar la madera, ya que es un MDF que es relativamente blando. Entonces, luego que haces dos fresados ocupando esta guía, después simplemente repites el mismo procedimiento. Ocupas el canal y el listón que está en la mesa, el listón blanco, como una guía y te vas desplazando. Y de esa manera, como digo, logras el mismo trabajo de la reja anterior, pero ahora con una dirección diferente de los canales, que quedan de forma diagonal. Das vuelta el trozo de madera y vuelves a hacer lo mismo, ocupando la guía. Los dos primeros fresados los haces ocupando este accesorio y luego la siguiente lo haces ocupando el listón como referencia. Y como les digo, acá tienen que tener cuidado, traten de ir lento, ya que se puede desprender una pieza y sus dedos pueden estar muy cerca de la fresa de corte y ahí podrían accidentarse. Casi siempre hay que separarse una distancia de la fresa y también ocupar algún tipo de empujador. Como se pueden dar cuenta, se genera bastante material, bastante polvo, así que una de las mejoras que se les puede dar a este proyecto sería ponerle un sistema para poder conectar a una aspiradora. Y de esa manera pueden ver cómo quedan las rejas decorativas, que la verdad que es bastante rápido. Una vez que ya tienes la mesa, este fresado es bastante rápido. Ahí también está el accesorio para hacer el fresado diagonal. ¿Qué les parece amigos? Si les gustó este proyecto, que como les digo no es una idea mía, sino que una idea de TikTok, pero está genial. Si les gustó por favor apóyenme con un like y nos vemos en un próximo video. Un abrazo para todos.